Algarro, 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 qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del mar. Algarro, 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 cuándo cantan tus collullos de las ganas de llorar. La chacarera, el folclore en sí, digamos, las letras, si no existiese ese monte, no existiría el folclore. Porque no existiría el bombo, no existiría la guitarra, no existiría tahualpa. Entonces, de a poco, el vivero empieza también a tratar de transmitir la idea, porque eso, nosotros transmitimos una idea, que es que hay que recuperar el bosque nativo, hay que generar reservas naturales en el río Cuarto, hay que llenar las calles de árboles, porque nos hacemos personas más humanas, personas que queremos a los animales, que queremos los árboles. Entonces, como que eso también, transmitirlo, ¿no? La sombra nos alivia de muchas cosas, no solamente del calor. Algarro, 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 a la vida, la porra, la noche, sale a cantar y llorar. Salgo a cantar y llorar, con el cantor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval, y el amor del carnaval. Salgo a cantar y llorar, con el cantor de la luna y el amor del carnaval.